¡Ratiante y encantadora! ¡Nuestra reina de los carnavales! ¡Aquí está! ¡Para producción de musicales, los alamitos! ¡A de linda Lidizaca! ¡Así canta! ¡A de linda Lidizaca! 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 ¡A de linda Lidica! 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 ¡A de l Por eso me huachcas, porque no me llamo, 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 porque no me llamo. ¡Cachayquita Cerrí Camuí, Leona Áñaja, Wilfredo Aroni! ¿Qué dices a eso? Música Al sonido de mi guitarra me voy a alejar, al sonido de mi guitarra me voy a alejar, adiós, adiós, amorcito, llamo a los de los, adiós, adiós, cariño, me voy para siempre. ¡No te vayas, Anelita! Al sonido de mi guitarra me voy a alejar Al sonido de mi guitarra me voy a alejar Años, años, amorcito, ya no nos dejemos Años, años, cariño, tú me voy para siempre Si te vas, ¿qué va a ser de mi vida? Eso, 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 goza, goza Solteras, 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 arriba, ¿dónde están las solteritas? ¡Arriba, arriba!